Una vez más estamos haciendo un cuarto de dos colores Ayer se pintó la parte de arriba Y hoy me traje el láser Para marcar hasta donde va el siguiente color De ir del láser para abajo va el siguiente color Hoy se va a hacer Y ya se termina Ahí está, esto es lo que hice Fui moviendo el láser para que Me fuera dando en todos lados Y ya nomás seguí La línea del láser Pueden ver Se viene un poco mi celular Pero ahí está Como se lo hizo Es la forma más fácil que yo he encontrado De hacer las líneas Un láser, un tripié Lo pones a la altura que lo ocupas Y de ahí Pues nomás sigues la parte de arriba La línea de arriba del láser o la de abajo La que gustes Yo en este caso seguí la línea de arriba Del cruzor del láser Que quedara este Como bien está Como pueden ver La parte de arriba del láser La parte de arriba del láser es la que es Cuando tengo el tape Puedes usar la de abajo también No funciona Pero yo hice lo de arriba Pero ahí está Ahora te les muestro el resultado final ¿Qué tal amigos? Aquí terminamos esta casa Les voy a hacer un recorrido de la casa Es algo diferente Con colores diferentes Vamos a mostrárselos Vamos a empezar por este closet Que tiene un color Amarillo como dorado Está medio Medio raro el color Está un poquito Atardeciendo No hay buena luz Así que voy a A ver si no se mira tan feo Con la Con la lámpara Aquí tenemos este otro color El bañito Que viene siendo el mismo del pasillo Este cuarto es de otro color La lámpara se mira un poquito diferente Pero es un color medio Medio rosado Ahí se mira bien el color Ahí si es un color que es Medio rosado Así Cafecioso Rosadito Esta puerta Amarilla Igual que el closet El laundry Es un color Es el mismo color rosadito Creo que se llama Playa beige Algo así de Sharon Williams Ahí les voy a Si quieren los nombres De los colores Me los piden Ahí se los pongo Este cuarto Que fue el que Que lo grabé Y les dejo el video De como le hice Para ponerle la cinta Para dividir los Los colores Pero ahí está Una línea A dos tercios De lo que es La altura del techo Así lo querían Dos tercios Fue lo que me dijeron Y el techo Me dio ocho pies Así que Eran Sesenta y cuatro pulgadas O cinco pies Cuatro pulgadas Ahí está Ahí tenemos otro color Es un color Oscuro Creo que se llama Inkwell Algo así se llama Y lo que viene siendo Todo el pasillo La entrada Ahí Y para acá Acá tenemos Otra vez El rosita O rosado No se mira bien Con la Con la cámara Pero es un rosadito Y tenemos Esa pared De De acento Que viene siendo El mismo color Inkwell Pero Como tenía mucha madera Ahí utilicé Pintura diferente Para madera Y pues también Se la echamos en la pared Pero Como tiene más madera Que pared Eso fue lo que hicimos Para que sea todo parejo Y pues acá No hay mucho Nomás Si continúa El mismo color Rosadito Es una casa Algo diferente Como les digo Diferente En la forma De los De los colores En la cámara No se está viendo bien El color Pero Pero Si le puedo Lo puedo enfocar bien Sin que le dé la luz A ver Ahí Ahí se mira más Como es Ese color Es así Un poquito rosado Ok Voy a tener que caminarla Cuando la terminen Porque creo que también Los pisos Y eso Van a ser Algo diferente Es algo A lo que no estamos Acostumbrados Nosotros A mirar Pero Pero pues Son los gustos De cada persona Alguien se le puede Ser feo A ellos les gusta Así que yo No los voy a juzgar Simplemente Es algo Distinto A lo que estamos Acostumbrados Aquí está La cocina La isla La chimenea Acá tenemos Otra pared De acento Es un color Un verdecito Igual que el de la isla Otra vez Otra vez Lo mismo En la isla Utilizamos pintura De madera Y en En esta pared Utilizamos pintura De pared Pero es el mismo Color que Los gabinetes Este es el mismo Verde Y Acá tenemos Esta Esta banca No sé ¿Cómo se les hace A ustedes A mí En particular Pues no No me gusta Mucho el color Pero Como les digo Es algo diferente Ahí está Lo dejo A su opinión De ustedes Pero Ahí está La banquita Y vamos A seguir Para acá Como les he dicho El color Este Oscuro O Si pues es Casi negro Entra por aquí Este es el mismo El playa Y la oficina Es el rosadito Pink Page O algo así Se llama este Y el otro Se llama Playa Arenosa O algo así Inkwell Y el amarillo Que es Auster Y este Se llama El verde Se llama El gabinete Foxhole Foxhole Green No quiero enfocar Esta Foxhole Green Así se llama El verde Y Pues son Todos los colores Que hay Pero bueno Les dejo el video Que opinan De De este Proyecto No quiero enfocar Esto Ahí está Que opinan De este Proyecto Como se les hace Ahí déjenme saber En los comentarios Si les gusta No les gusta Que opinan Pero pues ahí está Ahí les dejo El video Saludos No les gusta No les gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.